qué tal bienvenidos bienvenidos a un vídeo más amigos y amigas de el comarca blog es tan caliente se encuentra la ciudad de chilandegas ya le vamos a mostrar anda entre 38 a 40 grados celsius así que desde aquí empezamos este recorrido pelando el ojo qué tan caliente es chinandega bueno desde aquí vamos haciendo un recorrido por la parte céntrica de la ciudad iglesias como éstas adornan la ciudad de chinandegas con algunas construcciones que le dan una vistosidad muy bonita a la ciudad negocios y mucho más que encontrás aquí en chinandegas también su gente sus personajes y bueno con un calor brutal así que vamos dándole unos enfoques vamos dejándoles unas imágenes de el parque vélez o parque central que fue diseñado por monseñor francisco vélez sacerdote guatemalteco y lleva ese nombre en honor a él así que por aquí andamos verdad y por aquí vamos a ir dejándoles estas bonitas imágenes desde este parque desde aquí vamos empezando desde y aquí vamos empezando este recorrido por ahí está el edificio de pollos tiktok un área muy bonita para la gente también este parque ya cuenta con una calle peatonal este que fue remodelado creo creo en el año 2021 para el disfrute de toda la familia verdad claro ahorita se ve ario porque estamos haciendo este recorrido a mediodía en punto y queremos pues llevarles esta vivencia y tener esta vivencia personal en esta ciudad que dicen que es la ciudad más caliente de nicaragua veamos eso sí es cierto por eso digo que tan caliente es chinandegas que vamos a dar una vueltecita por el área de los kioscos también se encuentra de todo en estos kioscos hay muchas hay muchas cosas que para saborear para comer software refrescos gaseosa y bueno un sinnúmero de cosas verdad miren qué bonita la fachada de la iglesia o catedral de santana por ahí al fondo está la cancha la cancha municipal verdad apenas se nota ver la torre de los bomberos miren esa casa antigua todavía está ahí en pie todavía sigue en pie verdad no sé qué a qué familia perteneció pero es una figura arquitectónica de los tiempos de antes verdad en el tiempo de los 70 cuando chinandega era una ciudad en movimiento aún sigue siendo verdad con este ajetreo de gente taxis carros camiones triciclos y un desorden la gente camina agitada estos calores lo lo ponen con el pelo parado a uno o sea no se le puede decir nada porque camina uno que un chichicaste por ahí vamos pasando por el famoso pali el de los precios bajos dice cuál va y que nada ve lo digo ahí van los amigos del triciclo algunos tricicleros son muy amables algunos no todos o mejor dicho algunos escasos pero otros allá andan a la deriva y cruzándose poniéndose a la orilla peleando con el del taxi peleando con el de la ruta bueno esta calle nos va a llevar recto recto hasta creo que hasta los farallones vamos a ver este cruce como hasta aquí mire mire ahí está la pegazón ve ahí está la pegazón es lo que le digo mire quién sabe qué carajo está pasando allá adelante por aquí vamos a hacernos nosotros a ver a ver nos vamos a ir por aquí por la izquierda lo vamos a montar arriba de la acera si es que lo que digo mínimo debe estar algún taxi ahí se clavan parado esperando que se llame un mundo por aquí lo vamos a hacer unos ocho nosotros debajo esta rama y la mapa llevando claro que si mire mire ve parqueado no ha pasado porque para allá arriba para adelante ve está vía libre mejor dicho es que lo que digo es que así esta ciudad hacía un ajetreo brutal y el calor que se está haciendo pero mejor ni decir nada la paciencia como que no como que no existe que valíamos valíamos que está en ver todavía por aquí vamos por la esquina de los bancos y vamos a darle hasta arriba es como le decimos vamos hasta arriba hasta pegar a los farallones pues como les decía verdad aquí en chinandega encontrar muchos negocios en el centro de la ciudad todo está cerca todo está cerca entre ellos restaurantes comedores hoteles tiendas y si ves pues chinandega está en constante remodelación negocios nuevos como eso que está ahí donde era el cine no sé si era así no era un banco ahí banco van y algo así creo algo así verdad y pues es lo que lo digo siempre vamos por aquí cruzando la parte del mercado por ahí se encuentra el selecto bueno imagínense para muchos chinandeganos que tienen años de estar fuera del país cinco más años o china o gente o gente que visitaba chinandega en algún entonces ahora van a encontrar muchas cosas más por aquí está ahí pasamos acabamos de pasar por la el supermercado selecto ahora vamos por el cairo y bueno un sin número de cosas aquí un revoltijo es más ahorita está un poco transitable en la calle está vacía porque es de días de un calor brutal y entonces hay poco hay poco mejor dicho está fácil está fácil está fácil el paso pero ayer hay momentos que se pone caballada la pasada por aquí aquí en chinandega está también ahora inundado de tiendas chinas empresarios chinos que han montado sus sus tiendas y está abarrotado por ejemplo surtidora chao 365 chinas miren miren ese es el local nuevo que están por ahí ya pronto lo lo inauguran 365 chinas los mejores en precios del mercado aquí los chinos están inundando están inundando el comercio este bonito también edificio que está ahí de ropa de segunda ropa usada de la que usamos los pobres pues a esta hora que ando grabando son las 3 de la tarde y está caballada otro otro local nuevo también que se encuentra aquí de los chinos es casa mundo otro super de los chinos y y y y y y y y y 2, 2, 3 2, 3, 2, 3 es este gasolinera Puma lo nuevo que encontrarás aquí en Chinandega si vienes a Chinandega no te sorprendas del clima aquí vas a sudar, aquí vas a sudar la gota gorda aquí vas a sentir lo calientito lo calientito de Chinandega locales en construcción, remodelaciones, nuevos negocios en fin un movimiento total acá en esta ciudad la ciudad de las naranjas que por cierto hablando de la ciudad de las naranjas no he podido ver esas plantaciones que tales le dan el nombre esas plantaciones que tales le dan el nombre a la ciudad de Chinandega como la ciudad de las naranjas sabían ustedes que Chinandega también es conocida como ciudad mártir debido al incendio que sufrió durante la guerra constitucional de 1926 bueno y hablando del calor aquí en Chinandega o mejor dicho de estos solazos la duración del día en Chinandega no varía considerablemente durante el año solamente varía como 52 minutos de las 12 horas en todo el año verdad y en este 2024 el día más corto es el 21 de diciembre dicen con 11 horas y 23 minutos de la luz natural y el día más largo va a ser el 20 de junio con 12 horas y 52 minutos de luz natural ay mamá que estos calores dios mío no que alegría que sabroso que se carcajean y este es el área de Cazapela por aquí vamos en la rotonda de Cazapela vamos a irnos hasta los farallones luego vamos hacia el norte vamos a irnos a meter por por el Guarumo porque pensaba irme para el lado de lado sur a irme a dar la vuelta a la rotonda mejor me voy para la rotonda vamos pasando por el colegio San Luis Beltrán paso ahí cuidado estos así son se paran a media carretera a media calle y ahí quieren abrir la puerta y pum el pencazo ahí se lleva el pencazo uno y después ahí están claveándolo que quieren que uno les pague ahí ve mucho local nuevo mucho negocio auto total debe ser de los chinos también sí que me voy a un guayo ahí Dios todo estudio le y por aquí venimos haciendo las salidas a los hotelos para ayudarnos vamos a dar un enfoque por aquí y por aquí nos vamos enrumbando hacia hacia la rotonda esta pista va a la salida hacia el norte ya enrumbando hacia Somotillo, Guasable y los pueblos del norte que es la parte de donde vengo y atrás del lado norte y hacia donde voy pues voy a la entrada de la ciudad a la entrada principal de la ciudad vamos a pasar por la rotonda le vamos a dar hacia abajo hacia la calle central que va hasta la hasta la iglesia de Guadalupe y vamos a ver vamos andamos estamos haciendo un recorrido acalorado un recorrido acalorado por lo más céntrico de la ciudad o los puntos más importantes por decirlo así claro si pudiera recorrer toda la ciudad de Chinandera sería excelente pero está perro de calor y está bastante grande también para irme a meter a los barrios y como siempre voy en bicicleta también voy en bicicleta entonces no vamos no los meteríamos a todos esta es la entrada de Montserrat a cualquier rato vamos a hacer un recorrido para para el lado de Montserrat también a ver qué dicen a ver si lo piden los chinas de gano los amigos que vayan a ver este vídeo de chinas de gano hacia la izquierda león el centro corinto hacia la derecha chinandega el centro de la ciudad de chinandega oiga y les cuento yo no soy chinandegano yo soy de la matagalpa imagínense cómo me adapte a estos brutales calores que están haciendo porque estamos en marzo y digamos que marzo y abril es lo más encachimbado el calor ya les voy a ir resumiendo pues cómo me he aguantado estos calores brutales vamos a cruzarnos aquí miren aquí en bicicleta podemos tirarlo a media calle imagínense aquí que ya aquí pasan camiones pesados tengo valor en bicicleta le voy dando vuelta a la rotonda aquí es un peligro aquí por lo menos en otros lados creo que como ciclistas no me respetarían pero aquí respetan al ciclista aquí voy miren como que si fuera motocicleta voy media vía aquí lo vamos a girar a la derecha porque ahí me viene pite y pite un taxi seguro debe ser vamos a ir a meter al 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 a esta vez hasta el centro comercial centro plaza es uno del 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 lugar más visitado de los chinandeganos por aquí encontrar ciertas tiendas importantes aquí viene mucha gente también no sé si el cine hay cine todavía o ya quitarían el cine no sé pero aquí viene una vez hace bastante a un cine no recuerdo cómo se llama ese siglo nuevo no sé vamos a irnos a meter ahí vamos a dar un pequeño recorrido aquí en el en centro plaza chinandega el único centro comercial pues que saca la cara saca la cara dejémoslo de tonteras saca la cara por aquí vamos a hacer esta vuelta y le dejamos las imágenes de este de este lugar y Y bueno, les decía, ¿cómo me adapté a estos calorones? Bueno, tengo 11 años de vivir acá en Chinalega. Les cuento que los primeros días de estar aquí establecido, ese era un, ¿cómo le podría decir? Ese era un sacrificio. Cinco pelotas de hielo ocupada yo en un balde de agua para bañarme, porque bañarme directamente del chorro, del grifo, del baño, lo que sea, no, hombre, era como estarme... El agua salía tan caliente que era como estarme echando, o mejor dicho, como estarle echando agua para pelar chancho. Nah, calientísima. Ahora no, ahora no, bro. Ahora ya estoy a nivel, ya como un chinandegano. Ya no siento tan caliente el agua, ya. Antes me daba chistar bañarme con agua caliente, ahora no, ahora parezco garro. Bueno, aquí lo vamos a ir saliendo, ¿verdad? Ahí les dejamos las imágenes. Espero que hagan, que hagan puesto mente las imágenes. Vamos a hacer este de nuevo, el retorno aquí a la, saliendo después del centro plaza. Lo vamos a ir aquí por esta gasolinera. Vamos a dar un vueltín aquí de nuevo por la rotonda. Y nos vamos a ir desguindando ya para abajo, para el centro de la ciudad. Oye, miren, ahorita nos encontramos en la rotonda. Está perro del calor. Está arrecho andar pedaleando ahorita. Tal vez en moto. Y pues, vamos a, seguimos rodando, seguimos dándole, seguimos dándole en este recorrido de acá de Chinandega. Encontrando nuevas tiendas, en remodelación, con calor. Aquí hay de todo. Hay que encontrar de todo. Nuevo, nuevo, de paquete. Tiendas, remodelaciones, calores infernales, porque así está en cachimbada la calor. Así que, seguimos rodando. Bueno, y como siempre les sigo diciendo, ¿qué tan caliente Chinandega? Pues, tienen que venir a vivirlo, hombre. ¿Qué tan caliente? No creo que sea la ciudad más caliente, porque también hay unos que dicen que Somotí, otros que dicen que León, otros que, bueno, mencionan algunos lugares más, ¿verdad? De la zona del occidente de Nicaragua. Pero, sí es caliente. Chinandega se encuentra cerca de una masa grande de agua. O sea, el mar, ¿verdad? El océano Pacífico. Y esta sección reporta la temperatura promedio de la superficie del agua de una área amplia. La temperatura promedio del agua tiene variaciones estacionales considerables durante el año. Por eso es que les estaba diciendo, ¿verdad? Que el agua aquí es caliente. O sea, yo no le aguantaba bañarme, ¿verdad? Porque sale como agua para pelar chancho. Imagínense ustedes, a 29 grados Celsius sale el agua. O sea, bastante caliente, ¿verdad? Ya de una vez para hacer el tibio. Pero, no es en todo tiempo. Siempre, en algunos meses, siempre en estos tiempos, ¿verdad? En esta época. Por aquí vamos pasando, vamos pasando aquí por Agricore. Ahí vamos bajando a la entrada del business. Por este bonito boulevard también. Que es, ¿cómo te digo? Aquí, para venir, hay que buscar alguna época o alguna temporada, ¿verdad? Porque, como dice, la mejor época del año para visitar Chinandega, pues, no sería, pues, digamos, que tan agradable. Es como quien dice, ¿verdad? Pero, al menos, baja un poco, baja un poco la presión. Y, pues, bonito venir aquí a Chinandega. Porque, aparte de que visitar la ciudad, pues, hay muchos lugares que visitar. Están las playas, está el volcán San Cristóbal. Y, está otro sinnúmero de cosas que debes descubrir de este bello departamento. Vamos pasando por... Vamos a irnos aquí a la contraria. Porque vamos a irnos a buscar un fresquito de cacao que se los voy a recomendar. Aquí vamos pasando por la iglesia San Agustín. Vamos a la vía contraria porque por aquí hay una señora... Bueno, la iglesia San Agustín, ahí ven. Porque aquí hay una señora que vende unos sabrosísimos frescos de cacao, de chilla con tamarindo. Y, bueno, vamos a ver si tiene... Vamos a ver si tiene fresco todavía. Y por aquí estamos llegando. Vamos a ver aquí. Uy, uy, uy. Quien dice que tiene tiste, chilla y sandía con limón. También riquísimo cacao a 50. Vamos a estirarlos un fresquecito. Por aquí nos vamos a quedar pidiendo un fresquecito de chilla. Aquí vamos siempre así, aquí paso. Tirándome mis fresquitos. Miren, pues. Ahí están las tajaditas. Las papitas. Por ahí está el cartón con... Con su respectivo fresco. Tiste, chilla. Sandía con limón a 20 pesitos. Y riquísimo cacao a 50. Para que los chinandeganos que miren este video, pues vengan a dar un refrescazo aquí con fresco. Por aquí vamos a tirarnos un fresquecito de chilla nosotros. Están perro los calores, mi doña. Están arrechos, ¿verdad? A ver. Ah, ¿cómo me le va? Yo creía que era el muchacho que venía ahí. ¿Ya te lo voy a ver o le doy una caballita? Ya me lo voy a echar, ya. ¿Cómo está el negocio? Más o menos, más o menos. Todo lo con calores. Ahí está lo baja. Sí, sí, sí. Sí, la gente. Y miren pues con un fresquecito de chilla con tamarindo para los riñones. Y con este calor. Esto es lo que pido siempre en estos calores. Fresquito de chilla con tamarindo. Aquí casi al frente de la iglesia de San Agustín para los chinandeganos. Vénganse a tirar un refrescazo. Ando haciendo un recorrido, pero tengo que pasar este echándole agua al tanque. Echándole agua al tanque. Veinte pesitos. Fíjate que si tenés interés en visitar chinandegas, como lo dice el turismo, que son los días favorecidos, pues la mejor época del año para las actividades turísticas generales a la interperie. O sea, así como ando yo, es desde mediados de diciembre hasta principios de marzo. O sea, diciembre, enero, febrero y principios de marzo es recomendable. No está muy caliente. Pero bueno. Los encontramos en Iglesia del Calvario, aquí en Chinandega. Y pues por aquí proseguimos, ¿verdad? Con el recorrido. Vamos a sombrear un ratito, vamos a descansar. Porque a pesar de que ya es un poco tarde, ya son aproximadamente las cuatro de la tarde. Más o menos en este recorrido y está brutal todavía el calor. Vamos a seguir dando otro recorrido ya para ir cerrando en este video. Y ya saben, espero les guste, espero les guste. Dejen su comentario, denle un like, compartan y si no se han suscrito, suscríbete. Bueno, y como estamos hablando de nuevo, hasta peluquerías rodantes, miren. Hasta peluquerías rodantes se encuentran aquí también. Por aquí vamos a dar la vuelta. Bueno, vamos a girar hacia la derecha. Aquí por la iglesia del... Por la iglesia del Aguadalupe. Aún hay algunas catitas antiguas todavía, miren, que se conservan también. Por la iglesia del Aguadalupe. Por la iglesia del Aguadalupe. ¡Gracias! Haciendo el recorrido me encontré este joven por ahí que se encuentra con esos jugos de caña supremo por ahí vamos a hacerle un par de preguntas de dónde provienen esos jugos si son 100% caña y bueno a ver cómo caen estos calorazos que están haciendo aquí Bueno mi gente y como toca andar probando también de lo que ofrecen por aquí aquí estamos con... ¿Cuál es tu nombre? El Mermendoza El es el mero mero con los jugos de caña, jugo de caña 100% natural vamos a pegarle un buen jalón a ver si es cierto y con este calor quemando y recorriendo esta hora son como aproximadamente a las 5 de la tarde y está brutal, está brutal la calor, entonces... ¡Está riquísimo! 100% Oye, me dijiste que llevas jengibre también Me cayeron los riñones Sí, tenemos dos opciones, ese es el clásico Este es el clásico nada más, 100% jugo de caña así es y el otro que es con jengibre así es ahí está viendo, están oyendo jugo de caña con jengibre y este que es 100% juguito clásico, el clásico apenas para los riñones, para... esto sirve también para... para la... tiene muchos beneficios, ¿verdad? Especialmente para combatir la creatinina, creo que esto, ¿verdad? que es natural ahí está proviene de un dulce natural que no lleva un proceso químico ¿ves? entonces ya saben, cuando llegan a Chinadega en cualquier parte de los puntos de aquí de Chinadega por el momento estamos después de las 3 de la tarde acá frente al Hotel Los Balcones ok, después de las 3 de la tarde se encuentran frente al Hotel Los Balcones o de la esquina Los Bancos de la esquina Los Bancos, media al norte media al norte ahí está jugo de caña supremo provechito ¿qué tal gente? mi nombre es Elmer José Mendoza Zambrana soy de Chichigalpa hasta la vez venimos impulsando el supremo jugo de caña este es un jugo a base de caña natural lavamos la vara de las cañas, las exprimimos y ahí nos metemos a helar el jugo para que no se fermente tenemos una opción especial con jengibre jugo de caña con jengibre ¡Gracias! 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 y bueno hasta aquí llegamos con este video espero les haya gustado lo vamos viendo en otro próximo video con este tremendo calor ¡Gracias!